Hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo hacer un super aclarante en una base 4 aunque está aconsejado para que quede bien el super aclarante empezar a trabajar desde una base natural 5 para llegar a estos colores lo que vamos a hacer y lo vamos a ver en fotos que yo voy a hacer el super aclarante en una base 4 y voy a llegar a hacia un 8 y medio casi 9 voy a trabajar con un oxidante de 40 volúmenes y bueno ustedes van a ver el paso a paso del trabajo desde ya les agradezco que me sigan por el canal de youtube que envíen los vídeos no se olviden de recomendar el canal y también de suscribirse un saludo y ahora vamos a ver el vídeo del super aclarante como pueden ver en nuestra modelo ella tiene una base natural 4 y en la raíz aparte tiene bastante dorado porque se hacía un super aclarante número 11 igualmente no llega bien al rubio porque porque es aconsejable usarlo a partir de una base 5 igualmente nosotros le dijimos que se haga el super aclarante con agua de 40 volúmenes ya que de esta manera íbamos a lograr subirlo un poquito más al rubio pueden ver el color ahora que les vamos a mostrar ese es el 11 0 de la línea hielo y lo fundamental en esto es bueno aparte de trabajarlo con oxidante de 40 volúmenes y elegir el volumen adecuado empezar a aplicar desde la nuca hacia la parte frontal porque porque también es importante el papel que juega la temperatura en la cabeza no es la misma la temperatura de la nuca que en la parte frontal una vez que aplicamos el producto dejamos unos 50 minutos tiempo de exposición y en puntas aplicamos un 11 02 con agua de 10 volúmenes ya que le queríamos dar brillo a ese cabello ahora van a ver ustedes cómo quedó el trabajo finalizado quedó un rubio bien parejo bastante claro por ser que trabajamos en una base natural 4 espero que le haya gustado el vídeo y saben que se pueden comunicar conmigo a través del canal Escuela Jair Estudio